Consejos para una tenencia responsable de las mascotas. Adopta. Hay muchos animales abandonados esperando por un hogar. Asegúrate de proveerle aseo, alimentación, protección y un albergue. Si tienes un perro o gato, estimula el juego y el ejercicio. Al salir al parque o a la calle, recoge las deposiciones de tu mascota. Así, evitamos riesgos de contagios de enfermedades y ensuciar la ciudad. Llévalos al médico veterinario, no solo cuando se encuentren enfermos, también para su vacunación y desparasitación periódica. Esteriliza tu mascota, así prevenimos su sobrepoblación y la generación de enfermedades. No los abandones. El abandono no es la solución, es maltrato y crueldad. Este es un mensaje del GAD Municipal de Giro.